Música En Manopuertas puede llamarse apóstol un hermano Si, cualquiera puede llamarse apóstol, pero la Biblia dice los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los ha sallado mentirosos cualquiera que se apodere y se ponga el apodo de apóstol usted no es apóstol nada, porque los apóstoles son doce y sus nombres están escritos en el libro de la vida sus nombres están escritos en la Nueva Jerusalén los fundamentos de la Nueva Jerusalén son doce y en cada fundamento está el nombre de uno de los apóstoles los falsos apóstoles no aparecen allí ni aparecerán en el libro de la vida ninguna religión puede cambiar tu ser la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer ninguna religión puede cambiar tu ser